Yeah S-H-O-C-K está en el área Usono Squad Fuck them A-L-K Urban Shot Dentro de mis ramas tengo mis melodías Me enteré que varios nenes quieren mi sabiduría La savia de este árbol no se crea en un día Así que que te hace pensar que te la compartiría Día a día reforzando mi carcasa fría Para que ningún arpón llegue al fondo de mi vida El día que quieran saber lo que es la valentía No sé bien por quién pelea, pregunten quién más se cuida Pensaban que me fui, que mi camino era de ida Y lo que menos esperaban es que volvería Y si te preguntaban dónde estaba y qué componía Contéstale que estaba perdido en la florería Estrechando presas mías Estrechando buenas líneas, empinándome una fría Eso era todo lo que quería Solo poco que mostré y que pensaste que sabías Acá no gana el que más la lía Y no se resuelve al quemar la vía No, el que más se amarra a su viaje Joda y farra, vinos, cumbias y guitarra Se pierde la buena vida, yo rompiéndola en las grandes ligas Sigo jugando sin pensar en lucrar como compañía No le amago, hago magia como un mago A tu plagia la regalo, la mando al lago de la agonía Dijeron que lo mío era brujería Ven, tanta presión no soportaría Pero mientras ellos defendían su portería Este brujo con su rancho salían de cacería Es la aposta lo que digo, yo no mentiría No te contaría algo que no viviría Pero si tanto le creen a los tontos de las redes Díganle en todos ustedes que hagan mi autobiografía Pierden su retaguardia el que más se confía Y este capitán no está en la guarida Para mí nunca está perdida la partida Confío en la precisión de mi rifle de infantería Escuché a todos los que se contradecían Y tengo un consejo para lo que ellos querían No busqué llenar tanto la alcancía De que sirve tanta plata cuando el alma está vacía Dentro de mis ramas y fuera de los cabales Pura brama sin espuma se fuman los que no saben Que el puma será muy fuerte entre todos los animales Pero el miedo existe en todo aunque estemos en jauría Me cansé de ver todos como ellos querían Imponer ante el pueblo y verlos como mercancía Me propuse revelarme y terminar su hegemonía Para que puedan ver como ese jefe moría Dentro de mis ramas tengo mi melodía Me enteré que varios nenes quieren mi sabiduría La savia de este árbol no se crea en un día Así que qué te hace pensar que te la compartiría Dentro de mis ramas tengo mi melodía Me enteré que varios nenes quieren mi sabiduría La savia de este árbol no se crea en un día Así que qué te hace pensar que te la compartiría Fuck Yeah Rap del Sur Gracias por ver el video.